La luz primera de la mañana Luego las niñas para la escuela Hacia el mercado cuando hoja vuela Y yo tranquila, calmada y quieta Me sirva el viento y me pongo a bailar Bajo la lluvia solemos cantar Así me pasó la primavera Mientras que pasa la gente y la vida Tu vida y mi vida Cafetera pintando colores En la pared me acadecar Y trepar por la reja Tras la que tu sueña me humea Con los pies en la mesa Machiados de tierra sin reprochar En otoño la ropa tirada en el suelo Y a estrenar Se siempre reverde y disfruta Las cosas prohibidas que corta la vida Inicio moro romano Los primeros jornaleros De la tierra que heredaron Mi abuelo y su abuelo En su trabajo brotaron El aceite, el pan y el vino Y el arco dos mal pagados Que vicio al norte de rico Brote el verde blanco infante Lo que un 4 de diciembre Caparró, regó con sangre Hoy la juventud florece En su mundo de colores Con sentida que se duerme Y se marchitan sus flores Porque el robo de la rosa Ya no va en un puño abrero Y le atacan las gaviotas Desde el azul de los cielos Otra luz verde francamente Difícil de eliminar Mala hierba nunca muere Que ya lo dice el refrán Una franja en la bandera Habrá que plantar de nardo Proclamemos la tercera Que se ponte el pajarraco Y que se lleven con él Los parásitos reales La flaga de la sensuela ¡Vividores! ¡Chupa sangre! El pendón de las mujeres También el color violeta Y el final del arco iris Un orgullo, mi bandera Acá señala el camino Al tesoro de la tierra Al amor en libertad Sin colores Mi etiqueta Cuando tú llegaste al mundo Yo ya estaba en la ventana Viendo como tú llorabas Te observé luego en el parque Y creciendo a cada paso De la mano de tu padre Y saltando por los arcos Un honor acompañarte Con vestido de princesa Con los niños de tu clase Yo enredado en tu velena Nerviosita en carnaval Ante ti junto a los micros Mareada de tantas vueltas En cada feria contigo Fui tensido de aquel beso El primero en una esquina Cuando me entregó aquel chico Que te lo pidió a escondía Y prendida aquí en tus manos Al atar tras varios años Al chiquillo viejo nombre Y de nuevo sonrojado La madrugada de un viernes Yo te busco cada año Tú rezando entre la gente Yo con ella bajo palio Ahora presido una mesa Con la foto de los nietos La merienda me destierra Cuando llegan del colegio Además tendré la suerte De no verte en Campo Santo Porque el día que te vayas Antes me habré marcitado Ves tranquila que habrá otras Que te den la despedida Pero buscas tu corona Siendo reina de esa vida Que no hay mundo al otro lado Que ya no seremos nada Solo abono pa' otro rango Y otro llanto en la ventana Y ahora nos vamos a arrancar Y ahora nos vamos a arrancar Las flores por alegría Y ahora nos vamos a arrancar Balcones, jardines y patios Sin misión, el mismo infierno Balcones, jardines y patios Donde te atacan los ojos Y te afir, si es sin reparo Donde te atacan los ojos Y te afir, si es sin reparo Conmigo se hacen ver De fresco y sombra De aromas de clavel A mini rosa Baja, liguero y bebé Del agua fría Hace toda de la fuente Su melodía Se me resuelve el ocaso Con un abrigo de estrellas Reversa bajo la niebla De un rocío preborracho En la humedad de la calle Se refleja Catalina Y le chanto entre pampinas Mis verdades y mis pesares Y solo quiero escaparme En el fondo soy salvaje Las rejas tras el bollete Los barrotes de mi carce Sacaré los pies del tiesto Traspasando la jodera Rodando por las aceras Donde me lleve los vientos No lo dudes ni un momento Lucha ya por lo que quieras Que nadie aguanta el invierno Ni dura dos primaveras Hazle frente a los problemas Apunta siempre a lo alto Con mis vientos jardineras Cualquier dieta del asfalto Mi vida son mis raíces Y nunca podré marchar Y el me arranque de mi tierra Me tendría que matar Va a sacarte los colores Volveré cada febrero Quieres más de los amores Por eso te traigo flores Y una nota con un verso Y pasa de no septiembre Otoño de lectura Y yo inventaré otra muda Va a volver de nuevo a verte Va a volver de nuevo a verte Salud a gente Salud a gente Salud a gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!